Estás en la isla, ella, ella, que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo, ella Tú besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video y le mostré La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa